...llamada más para protegerte, para protegerme de ti, para protegerte Y una llamada más para protegerte de mí, para protegerme de ti, para protegerte Te quiero tanto y aunque me cueste tanto Yo prefiero alejarme de este juego Pues no quiero una traición mami de nuevo La relación ya va muy lejos de la pasión que ahora siento Por el juego que dejaste de mí Tú solo aléjate baby Quizá no supe cómo amarte Porque por tanto cuidarte fui tan frío Que te abrí y ya lastimarme y lastimarte Ya es todo un lío Pero te miro y ya no encuentro un sentido Haz solo como amiga verte Por eso como amiga verte Pero no una llamada más Para protegerme de ti Para protegerte de mí Para protegerme Ni una llamada más Para protegerte de mí Para protegerme de ti Para protegerte No busco el amor en cualquiera Contigo fuera lo que fuera Nunca te queda pa' fuera de mi mente Porque hoy quiero tanto No lo sé Porque quiero ahora perderte No lo sé Y me dices que olvidemos Que el orgullo lo dejemos Pero no Que te vaya bien con él Que en aquel momento Se fue a entrar en tu cuerpo Y no se paró Así que bórrate mi tiempo Pues perdón ya no No mi amiga No mi amiga No mi amiga No mi amiga No Como amiga Como amiga Como amiga Ni una llamada más Ni una llamada más Para protegerme de ti Para protegerte de mí Para protegerme Ni una llamada más Para protegerte de mí Para protegerme de ti Para protegerte de mí Fuerza Un fuerte aplauso para que empiece el color de él ¡Bravo! 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 Donde me pido cada uno de mis suspiros Donde el cielo me escucha, donde se creen mis luchas Este es mi barrio, estoy volando en el caso Donde crecí yo, donde yo sigo Donde me pido cada uno de mis suspiros Donde el cielo me escucha, donde se creen mis luchas Este es mi barrio, estoy volando en el caso Volando hueco, yo me detengo Echando sexo en esto, sigo haciendo besos Y voy con todo mi coco Y soy lo que tú ves que soy Siento el tambor, party, mami, marita Y de tu joder, mundo es papi, boy Prendete mi sonido Tú eres la que en la escuela, M.K. es la escuela Cayecto de abuela, la calle es la clave Mi familia es grande, soy raro Pero estoy tan solo Solo con esta canción Donde crecí yo, donde yo sigo Donde he vivido cada uno de mis suspiros Donde el cielo me escucha, donde se creen mis luchas Este es mi barrio, estoy volando en el caso Donde crecí yo, donde yo sigo Donde he vivido cada uno de mis suspiros Donde el cielo me escucha, donde se creen mis luchas Este es mi barrio, estoy volando en el caso Me enamoré del viento, eso no es nada bueno Ni en la luna encontré consuelo Perdí una vida por amar Me refugié en el viento, recupere mi aliento La melodía canta mi dolor Cale una vida y otras más Soy tiempo y espacio Soy tú, tú eres yo Donde crecí yo, donde yo sigo Donde he vivido cada uno de mis suspiros Donde el cielo me escucha, donde se creen mis luchas Este es mi barrio, estoy volando en el caso Donde crecí yo, donde yo sigo Donde he vivido cada uno de mis suspiros Donde se creen mis luchas, donde se creen mis luchas Este es mi barrio, estoy volando en el caso ¡Ánimo, vamos! Día, esto es lo que son Esto es lo que son, perros Esto es sí, también ¡Vename, perros! ¡Vename, perros! ¡Siempre bien atentos! Día ¡Vename! ¡Vename... feminista ¡Vename! Bajas